¿Con quien? ¿Con Tomomiti? Susi, Susi, la novia de... ¿Canta japonesa? Ya la conoció Por eso, pero antes pensaba que he hablado de otra Susi No sé cuántas Susis conoces La verdad es que hay ganas de que se entreguen. Y solo sé decir... No, no sé decir nada. Con una cinta, Peter. Es que no tengo las... ¿El power? ¿Eh? ¿El power? ¿La actitud? ¿Gaza? Todo. No tengo ganas de vivir. ¿Ganas de vivir? Oye, ayer... Con los paqueros... Ajá. Oye, ¿estás trabajando bien? ¡Qué mal! ¿Tu deber de prefrontem? Ajá. Es mujer, está en una organización antisoicidio del agua. Güey, ahí... No mames. Todo de bajada. Puso una... Un separador de libros que decía... Piénsalo. Tu vida tiene sentido. Ajá. Y yo le digo... Güey, este separador debería decir... No seas... Ya has lo... Flip. Ya has lo... ¿O solo quieres llamarlas con pierna? Ja, ja, ja. No va, wey. Me pegué la cabeza. ¿Cómo puede hacer sin que tope la GoPro? No voy a ver. ¿Tienes en la rodilla, pierna? Ajá. ¿Tienes en la rodilla, pierna? Ajá. Estás de fuera. Ajá. ¿Cómo? En Reddit había una foto de un puente. Ah, de 2 a 3 cuadras. Sí, ajá. ¡Ajá! 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 O sea, piénsalo. Tu vida... Es muy valiosa. O sea, va a llevarlo. Y ya bien cuando... Arriba. O sea, como si ya... Perspectiva parado. ¡Flipped faggot! ¡Aviéntate mortal, puto! Dice que era una ramada. Tenemos que quedar bien, bien. Esa es la ramada. Ah, sí, me pregunté. Está muy alto todavía. Sí, sí. ¿Viste el vaso que escala con unas chicas bonitas de chinos? ¿En el rocodromo? Ajá. Sí. Está súper alto el caudón. ¡Ah! ¿Qué le dijiste? Estás bien alto. ¡Ja, ja, ja! Estás alto. No, no, no. Estás alto, hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, qué pedo. Este está al revés. Pues es que... Nosotros conocemos... ...a un amigo de una noventa y nueve. Sí. 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 Y otro amigo de una noventa. ¿Cuánto mide el cerros? Este cerros. Como un ochenta y tres o algo así. Como pasty. Como un ochenta y... Ocho, ochenta y seis. Un ochenta y seis. Un ochenta y seis. Pero no, ese güey sí está más alto que ellos. Sí. Sí. Pero no me gustan todavía. ¿Cómo estás? Como pasty. Como pasty, pero pues delgado. Ahí va la ruta de la izquierda. Ok. Sí. Ahí va. Sí. Él. Así de traumado quedó. Más bien, ¿qué no le están haciendo a Jesus? ¿Qué no está recibiendo a Jesus? Necesitamos a mí y a mí. Jesus lo necesita más que nadie. No, yo ya me hubiera afectado a Jesús. No, yo ya me hubiera afectado. No, yo ya me hubiera afectado. No, yo ya me hubiera afectado. Es que no han clipado las dos cintas de al final. Ah, qué poca madre. A ver, tensa. Y espera, voy a apretar la otra placa igual. A ver, espera, espera. ¿Dame? Ah, espera, no tanto. No, quedaron malos mosquetones. Bueno, si no, ¿quién va a seguir? ¿Tu momi o tú? Sí, porque están con la puerta del mismo lado. Ah, compongo. Espera, espera. Ah, bueno, se lo puedo componer aquí abajo, ¿dame? Ah, bueno. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Casi me encetaba, ¿eh? Ah, sí. Ya no, ya Ya Pues ya abajo Si raspó un poquito al final Faltaba una Ahí era cuádruple, ¿no? O una gribel Bueno, pero ya aprendimos dónde va la gribel Ah, sí, cada vez que hay de esas partes metidas Va una larga Súper larga